Oye que lo que episodio número 4 Si te está gustando esta vaina es que ahora que estamos empezando realmente Te voy a pedir un favorcito Mira, endereza el celular si tu lo tienes así doblado Y dale like a la vaina manito Vamos a hacer que este contenido ruede Vamos a hacer que esta vaina se prenda más de lo que te ha prendido Vamos allá Oye que lo que el mensajito para esas personas nuevas que se están añadiendo al canal Esto es breve, oye que lo que Estoy sacando una serie de video nueva que lleva como nombre Mi historia Este es el episodio número 4 Si acabas de llegar nuevo al canal Te recomiendo que veas el primer episodio que se llama Mi regreso desde Nueva York Después veas el segundo, después el tercero Y entonces tu frenas aquí al número 4 Para que puedas empatizar con la historia y tu le llegues que lo que ¿Me entiendes? Bienvenidos damas y caballeros a una historia más de Carlos LTV En el episodio de hoy señoras y señores En el episodio de hoy les traigo una entrega titulada De la cárcel Pa' México wey Señores tengan su maleta ready Y que en este episodio se va a viajar ¡Órale wey! Oh pero tu no sabes manito Como yo te había contado en el episodio pasado manito Yo cogí para el aeropuerto Ya tu sabes con mi esperanza Con mi sueño Dije que yo iba a viajar Cuando yo llegué al aeropuerto manito Me hicieron la vida imposible Dije que yo tenía droga en la barriga Dije que yo tenía droga en la maleta manito Dije que yo tenía una visa falsa Y compra que a quien yo se la había comprado manito ¡Un trote! Que óyeme Tú tienes que ver la historia Sí, 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 sí Tú tienes que ver el desenlace de esa vaina Pero antes de empezar con la historia O antes de empezar con el video Te voy a invitar O te voy a sugerir A que te suscribas al canal Si es que aún no lo has hecho Oye Rapidita desapareció Pero por lo menos en este capítulo Vienen familiares de él Tú le vas a llegar Y de paso Activa la campanita Para que YouTube te pueda notificar Cada vez que yo suba Un nuevo episodio Dicho esto Podemos empezar Con la historia Tú no sabes Que aquella vez Aquella vez Que yo te dije Que te conté en el episodio pasado Que me hicieron pasar un mal rato En el aeropuerto Ya tú sabes Al pana de inmigración Le dio un bajito a Romo E inmediatamente Llamó un oficial de inmigración Y ese oficial me dijo a mí Que dónde estaba la droga Que si estaba en mi barriga Que si estaba en mi maleta Un desastre No encontró nada Pero entonces llamaron otro oficial Y ese otro oficial Me está diciendo a mí Que a quien yo le compré esa visa Que esa visa es falsificada En buen dominicano A quien yo le compré ese machete Pregunta van Y pregunta vienen Ahora van Y ahora vienen Y al final Nadie determinó Que realmente esa visa era falsa Así que ellos determinaron Que tenían que enviar El pasaporte Para el consulado mexicano Para que allá Si comprueben Realmente si la visa es falsa O no Mientras tanto Señor Carlos Usted se va a quedar aquí Retenido Hasta que llegue Esa certificación De esa visa Y disculpe Los inconvenientes Sí Disculpe Óyeme Yo te voy a decir algo Yo lo estoy contando ahora Porque ya hace mucho tiempo Eso tú me entiendes Pero es duro Es duro pasar por un proceso Eso así Nah Ya tú sabes Me bajaron para un cuartico Donde ponen la gente Que está retenido Ahí en el aeropuerto Me bajaron para ahí Cuando entro Veo un haitiano En una esquina En otra esquina Veo un pana Oye esto Veo un pana blanquito Con un flow Que se le ve Que no es de República Dominicana Con una gorra yankee Un poloche blanco Un flow viajero Escucha bien Lo que yo te estoy diciendo Del pana Cuando a mí me bajaron Retenido para el cuartico Ya ese pana Estaba allá adentro Me tío El pana El del poloche blanco Con gorra yankee Ya él lo tenían Retenido primero que yo ¿Qué pasa? Que cuando tú estás retenido No es lo mismo Que cuando tú estás preso Cuando tú estás retenido Todavía tú portas Tu documento encima Digo dependiendo Donde te tengas retenido Pero en el aeropuerto Todavía yo portaba Mi documento encima Y mi celular E inmediatamente Yo saco mi celular Para notificarle a mi familia De que yo estoy preso ¿Tú entiendes? Y marco Y llamo a la gente mía Que estaban ahí Que ya se habían ido Ya tú sabes Hello Hello Sí, hello Oh, dígame a ver mijo Y ya usted llegó a México Óigame Pero su aparato Juela, mijo Pero cómo así, don Cómo así que ya llegué a México No, no, todavía Oh, frecume Pero mire No me dejas decir Que usted me está llamando Desde ahí arriba Desde el avión Ay, mi madre, señores Mire, yo le estoy diciendo a usted Esta tecnología va a acabar Con la humanidad Quisiera yo Que esa sea la situación Que ese avión tuviera señal Pero yo ni siquiera Me he montado en el avión ¿Qué? ¿Cómo así, mijo? Y entonces ¿Dónde usted está? ¿Por qué el vuelo de usted Sale a tal hora? Bueno, don Se me complicó la cosa Yo estoy preso aquí En el aeropuerto En migración ¡Pero eso! Pero cómo así, mijo ¿Y qué fue lo que pasó? Oh, pero usted no sabe Que cuando yo llegué a migración El tipo de migración Que me pidió el pasaporte Parece que le dio un bajito a Roma ¿Usted sabe que nos dimos Dos, tres traguitos ahí? No, 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 no Dos, tres traguitos no Usted no se bebió la botella, mijo Porque yo la tenía en la mano Ay, me llamó un oficial de migración Y ese oficial me estaba diciendo a mí Que dónde estaba la droga Que yo era una mula Oiga esta vaina Mijo, mijo, mijo Mire, yo le voy a decir algo Lo primerito que yo le dije a usted En el aeropuerto ahí No quiero que me joda con droga Y lo primerito que usted hace Don, pero ¿Cómo así, don? Esas son suposiciones de ese oficial ¿Qué droga voy a tener yo? Yo espero Yo espero que sean suposiciones De ese oficial, ¿oyó? Claro que son suposiciones Y no me revisaron de arriba a abajo Y me encueran y de todo Y me tiran rayo X y de todo A ver si yo tenía droga en la barriga Desarmaron la maleta A ver si yo tenía droga en la maleta Y no encontraron nada Ajá Y entonces, mijo Si no encontraron nada ¿Qué usted hace preso? Porque tiene que haber una razón Oiga Por la sencilla razón De que vino el supervisor de migración Y me está diciendo a Medique Que la visa es falsificar Que a quien yo se la compré Oiga esto Ay, 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 mijo ¿Y entonces? Ya usted sabe Lo que me dijo a Medique Que van a enviar el pasaporte Ahí para el consulado Para que lo certifiquen Que mientras tanto Yo estoy retenido aquí Ya usted sabe Bueno, mijo Mire Yo le voy a decir algo a usted, mijo Trate de solucionar ese problema Y conmigo no cuente Porque yo no tengo Ni un chele para abogado ¿Oyó? Oye, ahora Oye, ahora Don, mire Yo le voy a decir algo a usted Que abogado ni abogado Esa visa es de verdad, ¿me entiendes? Eso no hay que esperar Que llegue la certificación Pero no fui yo mismo Que fui al consulado A ubicar mi visa ¿Qué es lo que esa gente Me están diciendo a mí Que esa visa falsifica ¡Eso es mentira! Ya yo le dije, mijo Ya yo le dije Quiera Dios que eso sea así, ¿oyó? Pues ya yo le dije Yo no tengo ni un chele Arriba en que caeme muerto Don, quédese tranquilo Que eso se va a solucionar Desde que llegue Esa certificación del consulado Esta gente lo que están jodiendo Aquí esa vaina no es de verdad Ellos lo saben Lo que pasa es que ellos Están jodiendo Y hay que, ¿me entiendes? La autoridad Hay que hacer lo que diga la autoridad Por encima de que ellos Estén mal y lo que sea Hay que hacerlo Pero, ¿no? Mire, yo lo llamé nada más Para dejarles saber Que estoy retenido, ¿me entiendes? Yo creo que me van a bajar Para pasaporte Para ahí, para la capital Me estaba diciendo el pan aquí Eso ya usted sabe Cualquier cosa Vayan a buscarme ahí A pasaporte Pues está bien, mijo Entonces lo buscamos ahí En pasaporte Como usted dice Mire, trate de solucionar Ese problema Les dije que yo no tengo Un kiki arriba, ¿yo? Dele, dele, pues está todo Hablamos ahora Ya tú sabes Ya tú sabes, manito A coge matrote Carlos, tú me estás escuchando bien Soluciona ese problema Te estoy diciendo Que yo no tengo ni un peso Arriba para abogado Bueno Óyeme, y está bien Yo entiendo como ciudadano Que uno tiene que pasar Por un protocolo de seguridad Tú me entiendes Porque hay mucha gente Que hace mucho rejuego Está bien Pero a veces Te hacen la vida imposible Sabiendo que tú estás bien Que ahí es que yo no voy Y aunque yo no vaya Tú me entiendes Tengo que soportarlo Porque tengo que soportarlo Sí Pero y no la autoridad Que me está hablando Es la autoridad Bueno Yo dije Hay que esperar Que termine este proceso Yo hice así Me metí mi celular En los bolsillos Me puse en una quinita Y cuando me voy a sentar Así A mí Sí, a ti mismo Que lo que es Mi Jay Eh, usted va a decir algo Manito Si vienen a pedir limpieza Yo no tengo ni un peso Arriba Manito Me lo quitan los oficiales Allá afuera No tengo ni uno O sea, ahora Manito Pero qué limpieza Tú me estás hablando A mí Tú estás loco Yo soy de ahí Tú no estás viendo El flow que tiene uno Que lo que tú me estás hablando A mí de limpieza No, dejando saber Tú me entiendes Que no tengo ni uno Arriba Olvídese de eso Mi Jay Mire, yo lo que te quería decir Mira, yo estaba ahí En esa esquina Y mala mía Porque no es de mi incumbencia Y yo no debería de meterme en eso Pero yo no pude evitar Escuchar tu conversación Oh, no, no, no Está bien No le pares, manito Porque yo estoy hablando Delante de ustedes Obvio que van a escuchar Ya, pero oye Que lo que Puedo hacerte una pregunta Claro, eso no es nada Que lo que Oye, pero estos monos Si fuñen, mi Jay Oye, esta gente Si fuñen No me digas Que a ti también Te están haciendo La vida imposible Muchachos Mira, tú no sabes nada Muchachos Tú no sabes nada Lo que esta gente Están haciendo conmigo, manito Conmigo aquí A mí me lo va a decir, mi Jay A mí, manito Tú lo que tienes Son seis horas aquí Yo tengo un día y medio, manito Y conmigo Han hecho la serie De Rápido y Furioso, manito Ya tú sabes No relajes, loco Te estoy diciendo, mi Jay Oye, me lo mío No es tan complicado, manito Yo vine de Estados Unidos Que yo no tenía documentos Yo vivía allí en Washington High ¿Tú has ido a Nueva York, manito? No, no, manito Yo nunca he ido a Nueva York, no Bueno, pues escucha esto, mi Jay Para que tú le llegues Mira, 12 años en Estados Unidos Troteando, cogiendo lucha Pasándola toda, mi loco Oye, me joseando como un tigre, manito Porque imagínate Un agente indocumentado Que no se puede buscar un trabajo decente ¿Tú me entiendes? Tengo que josear Pero nunca haciéndolo mal hecho, manito Vendiendo tenis Vendiendo ropa Tú sabes, joseando como un tiguerón ¿Pero qué pasa? Loco Mi familia aquí, manito Mi hija aquí Y yo poniéndome viejo de aquel lado Y mi hija aquí Cumpleaños Año nuevo Semana Santa Toda esa fiesta me la perdía yo Aquí mira la hija mía tan grandísima, loco Y yo la dejé chiquitica ¿Tú entiendes? Entonces dime Me voy a poner viejo de aquel lado Me voy a morir de aquel lado Y mi familia aquí Y yo perdiéndome todo eso Yo dije No, 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 no Yo me voy para mi país ¿Tú me entiendes? A coger lucha Pero es mi país Pero ahí está mi familia Estoy junto con mi familia Mierda, compay Qué fuerte Muchachos Pero cuando llego aquí Con mi carta de ruta Oye, que lo que Me agarra el oficial Y ahí, manito Ya tú sabes Que si no le doy par de pesos Me van a fichar Porque yo estaba en un país indocumentado Ya tú sabes que lo que Ay, mi madre, loco Mira Pero si te fichan, loco Tú no vas a poder conseguir Un trabajo en ningún lado Oye, ni recogiendo basura Vas a trabajar tú Yo estoy claro, mi ya Y por eso tengo un día y medio aquí Porque le dije al oficial Dame par de horas Para yo llame a un familiar Que me consiga par de pesos Y date eso, ¿me entiendes? Para que no me fiche, mi loco Porque yo necesito trabajar Yo tengo mis hijas en mi baño Y si me fichan, manito Soy un cero a la izquierda ¿Tú me entiendes? Mierda, loco Y yo quejándome de mi situación Pero tú estás feo Feo o no Feísimo, mi ya Y si yo sé Me quedo de aquel lado Tú me llegas Pero nada, mira Ahí arriba hay un Dios Y yo sé que cada ser humano Va a tener que rendirle cuenta A ese señor De lo que está haciendo Aquí en la tierra Así me mito, eh, mi hermano Me tienen cogiendo lucha Ya tú sabes Un día y medio Pero nada Óyeme Las autoridades de aquí Les gusta joder, loco Que si les gusta joder Me lo dice a mí, manito Oye la historia mía Que lo que suéltala Manito, tú no sabes Que a mí me dieron Seis meses de visa Pa' México Y yo iba pa' allá Tranquilo a vacacionar A pasarme par de días por ahí Mi hermano Me agarraron aquí En el aeropuerto Y dije Que dónde está la droga Que yo iba a llevar pa' México Oye Ay, mi madre Y entonces, mi Jai Pero un show Me tiraron placa Desarmaron la maleta Manito, ya tú sabes Cuando no encontrán na' Se cogieron Dile que la visa Era falsificada Que a quién Yo se la había comprado Ya tú sabes Ay, Dios mío Jai Pero una película Lo que han hecho contigo Tú no sabes nada, muchachos Me tienen preso aquí Porque mandaron la visa mía Pa' el consulado A certificar que realmente Sea verdad Mientras tanto Estoy aquí preso, mi hermano Si duro una semana Un mes, un año Estoy aquí preso Porque ellos le dan su gana Ay, 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 ay Oye, me te estoy diciendo Esta gente son unos abusadores Loco, así no Pero nada, manito Valole Como tú dices Mira, allá arriba Hay un Dios que está viendo todo Y en algún momento Yo sé que soy oficial Y yo no vamos a ver allá arriba Manito Y yo le voy a dar un palo celestial Que va a gotear ahí mismo Jajaja Ey, pero yo te voy a decir algo Mi hermano Mire, allá arriba No se puede dar golpes Ey, tú piensas que yo estoy relajando Mi hermano Ay, manito Yo le voy a decir adió Dios, mire Permíteme darle un cajetazo Una mailla Loco, es una zozobra Esta gente sabiendo Que uno está bien Oye Tú eres una cura, mani Pero mira Yo te voy a decir algo Aquí entre nosotros Y es de verdad Que ese documento Es de verdad, manito Porque mire Yo le voy a decir algo También Si esa vaina sale Que es falsificado Usted se va a meter En un problema Mi ya Y mire Feo Pero venga acá, mi hermano Pero tú piensas Que si eso hubiese sido falsificado Yo estuviera hablando Con tanta seguridad Bueno También es verdad Oh, oh Mi hermano Mire A sinceridad Si esa visa Hubiese sido de mentira Yo estuviera cagándome Aquí ahora mismo Mi hermano ¿Quién aguanta esa presión De esa gente? ¿Nadie? Bueno, mi hermano Mire, yo le voy a decir algo Porque usted se le ve Con un chamaquito Que bacano Yo le deseo Que usted salga de eso Rápido Ya tú sabes Ese pana se desahogó Conmigo Me contó su historia Yo hice lo mismo también Porque realmente Yo estaba aquí yaísimo Me desahogué con él Y le conté mi historia No hicimos panita Pero qué pasa 25 o 30 minutos después Viene un oficial De una vez Ciudadanos Atiendan aquí Oigan Recojan su motete Que viene una guagua Bucalo ahora Que lo van a llevar Para pasaporte Para la capital Allá Aquí no se puede tener Gente retenida Por mucho tiempo Mira usted Por los che blancos ¿Qué ha pasado Con el familiar? ¿No ha venido? No Bueno Pues díganle Que usted va a estar allá En pasaporte En la capital Y a usted también Greñú Greñú Organice esa maleta Bien ¿Qué fue lo que yo le dije A usted ahorita? Bueno Pues ya ustedes saben Orden superiores Hablamos ahora Recojan su motete Oyeron Que si llegó la guagua Bueno Así mismito lo hicieron Llegó una guagua Y nos montaron Ya tú sabes El haitiano El pana ese Que yo hice allá adentro Y yo Pa pasaporte Para la capital Llegamos pasaporte Viernes en la noche Y amanecimos Hasta el sábado El sábado en la mañana Va el supervisor De pasaporte Habla conmigo Y me llama ¿Quién es Carlos? ¿Soy yo? Oh Ok Tú eres Carlos El de la visa falsificada ¿Verdad? Ey, ey, ey ¿Cómo así de la visa falsificada? No, no, no Yo soy el pana Que están certificando Que la visa es real Que no es falsificada Eso mismo, eso mismo Mire ciudadano Pa decirle Dame un momento Espérate Ok Pa decirle Que el pasaporte suyo Lo enviaron el viernes Lo enviaron para allá Para el consulado mexicano Pero hay un problema ¿Qué pasó? El documento se envió el viernes ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Ni sábado ni domingo Trabaja el consulado Entonces tenemos que esperar El lunes Que llegue ese documento Para confirmar que la visa es real Mientras tanto Te vamos a enviar Para la cárcel de la vocacional Así que prepárate Que ya la guagua está ready Te va a llevar Vamos, mete mano ¿Cómo así? Oye, esa vaina, manito Ya tú sabes Me chupé el viernes Ahí para sábado O sea, tengo que chuparme El sábado para domingo Y el domingo para luz Un risol Un risol Un risol Pero sin nada incluido Porque no te dan Ni una gota de agua Yo el sábado en la mañana Me había comunicado Con un primo mío Que es abogado Y le explico la situación Y él me dice No, tranquilo Que tú vas a salir como máximo Tú vas a durar dos días Y solamente Porque no te pueden retener O sea, si tú no tienes un delito No te pueden retener Más de 48 horas Ya después de ahí Están violando tu derecho Tu libertad Que si yo que eso Está en la constitución Ellos te van a soltar Ya tú sabes Yo con esa información Que me dio el primo mío Bombardí el supervisor De pasaporte De una vez Sin perder tiempo Ey, manito No, 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 no Espérate ¿Cómo así? Dice que yo tengo que durar Aquí hasta el lunes Ya yo tengo viernes y sábado Y dice El derecho constitucional De cada ciudadano La constitución constituida De que un ciudadano No se puede tener retenido Más de 48 horas Si no tiene un delito cometido Así que yo tengo viernes Hoy, sábado Mañana hay que soltarme a mí aquí ¿Qué? ¿Y quién le dijo eso a usted? Mi abogado Yo llamé a mi abogado De una vez Le expliqué la situación Y él me dijo Si en 48 horas A ti No te encuentran un delito Tienen que soltarte obligatoriamente Oh, ok Su abogado Si, ese mismo Mi abogado Ok, su abogado Pues me iré ciudadano Yo le voy a decir algo a usted Dígalo su abogado Que lo que dice la constitución Es una cosa Ahora Lo que dice la autoridad Es otra cosa Y aquí se hace Lo que dice la autoridad Y la autoridad Aquí soy yo Y yo dije Que usted se va a quedar aquí Hasta el lunes Oh Y entonces Lo que dice la constitución Que constitución Ni constitución Tú me estás hablando a mí muchachos Tú no estás viendo Que la autoridad Que te está hablando a ti Y la autoridad dijo Que usted se va a quedar aquí Hasta el lunes Óyeme No me haga hablar mucho Que te pongo para el miércoles No, 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 no Está bien Está bien Como usted diga Así es Otro trago amargo Y duro de ingerir Yo nunca había caído preso Yo nunca había caído preso en mi vida Y tengo que hacer tres días Mira ¿Tres días por qué? Porque yo no he hecho nada Tres días preso Sin haber hecho nada Ey Porque dijo la autoridad Bueno, sí Porque dijo la autoridad Oye Ya tú sabes Nos llevaron para la cárcel Manito La cárcel era una casa abandonada Que le metieron barrote A toda la ventana Y a la puerta Y nadie podía salir Y eso lo estaban utilizando Como cárcel Nos metieron ahí Y ahí adentro Habían seis haitianos Más Porque esos seis haitianos Tenían preso Ay ¿Por qué esos tígeres Tenían un bajo a loco arriba? Ay Mira Dios Perdóname Pero tenían un Mira Ay Nah Amanecimos ahí Sábado para domingo Pero ¿Qué pasa? El domingo tempranito Como a eso de las seis Seis media de la mañana Porque yo no pegué un ojo Manito Yo no dormí Yo nunca había caído preso Y tú esos haitianos Ay Que está moca Manito El domingo Como a eso de las seis Media de la mañana Manito Yo oigo una gente Que se pare la puerta Y empieza a llamar Ey Fulanito Ey ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Venga acá Que el superior llamó Oh Dígame 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 Mira ¿Y el muchacho Dónde está? ¿Está durmiendo? Él está ahí Él está ahí Durmiendo ¿Y la operación ¿Cómo va? ¿Le pudiste sacar información? Nah Todavía muchacho Mira Dímelo a mi superior Que él se ha mantenido ahí Diciendo lo mismo Que fue él Que fue al consulado Que esa visa es real Ya tú sabes No ha dicho más nada Bueno Pues si él sigue diciendo eso ¿Es de verdad la visa entonces? Yo supongo que sí Porque mira Nadie puede retener una mentira Tanto tiempo Ah no no Pues mire Salga de ahí entonces Porque el superior Me llamó para eso Para ver si había información Pero si no hay nada Salga de ahí Venga Ok ok Déjame recoger mi pantalón Espérate Fulanito Ven ábremele aquí a este muchacho Bárbaro Oye El pana Era un calié Malín Un calié Oye El pana lo metieron preso conmigo A ver si yo cambiaba de opinión Y decía otra historia Ay Dios mío Oye Pero qué bendito plan Ni McGeeble man Oye Ni McGeeble Se inventó un plan así Chupate dos días preso conmigo Dígame Para ver si yo cambio la historia Ay mi Qué verdugo Yo estaba en una de la habitación Así yo me quedé sorprendido Y yo dije La c*** Y ese tipo es policía Ay mi madre Ay mi madre Ya tú sabes manito Yo estaba tan sorprendido Que yo estaba casi casi Hablando con la pared Bueno No era por eso Sino que había un par de gente Tirada en el suelo Y nada más quedaba un espacio Y ese espacio Y yo quedaba como frente a la pared Y yo estaba así analizando Y yo dije Ay mi madre Y ese tipo era policía Bárbaro Pero qué sicario Oye Me sorprendísimo Y me llama un haitiano Y me dice Dominicana ¿Qué es lo que? Yo lo sabía Yo lo sabía Dominicana Yo lo sabía Mesías Tú viste que yo decía Tía Yele eso ¿Verdad? Oui Yo lo sabía Yo sabía que ese tipo Era policía Ah pues tú sabía Pero claro manito Manito Ya parecía algo a ti Mira Yo fui uno de los primeros Que cayó preso allá En el aeropuerto El que estaba en la esquina Ese era yo Que estaba ahí Aunque no parecemos todos aquí Pero ese era yo Que estaba allá En el aeropuerto Y mira Y yo vi cuando él entró Con un comando Y el comando le decía a él Tú tienes que sacar la información Ya tú sabes Hablamos ahora Y se fue ¿Qué? Yo pensaba que era para sacar información a mí Pero después que yo vi que tú entraste Que él brincó encima de ti Como un león Así yo dije Mira quién es que le va a sacar información Bárbaro Pero qué sicario Ese tigre Óyeme Un sicario Dominicana Yo voy a decir algo a ti Y tú tienes que escuchar bien Tú no puedes estar hablando con todo el mundo Así a lo loco Que tú te puedes meter en un problema Me estoy dando cuenta Sí Tú tienes que dar gracias a Dios Que tú tienes todas tus cosas bien Yo estaba escuchando tu historia Pero mira Si tú le cambias la historia a ese policía Tú tuvieras nada Yo pasando jabón ahora mismo Ay mi madre Yo me imagino toda la gente Que han caído así entonces Ya tú sabes Después que pasaron todos los acontecimientos Me doy cuenta que el Mesías Sabía la vaina manito El Mesías sabía todos los datos Y estaba calladito O sea Bueno Yo me imagino que él estaba calladito Porque si habla Le dan su saco de palo ¿Tú entiendes? Nah Me chupé mi domingo Y como yo salí el lunes manito Mire Ese fue el domingo más largo Ese domingo duró un mes Para que esté claro Un mes enterecito Así contado Las horas parecían día Era manito Eso es increíble Está preso Mire Amaneció y llegó el lunes Yo estoy contentísimo Porque ya yo voy a salir de ahí Dije ya me llegó el día Me voy de aquí manito Voy a salir de este proceso Libre Adivina que Yo estoy pensando Que el proceso es temprano Como esos de las 8 o 9 de la mañana Que me van a venir a buscar Para llevarme para pasaporte Que 8 y 9 de la mañana De qué manito A las 3 y media Casi 4 de la tarde Me vinieron a buscar Y me llevan para pasaporte Para allá arriba Ya tú sabes Me llevaron para allá Y ahí empezó a decirme el supervisor Saludos señor Carlos Óyeme Pero que rápido pasa el tiempo Carlos Es porque mire Usted salió de aquí ahora mismo A su ratico Y mire Ya di que hoy es lunes Óyeme Uno se pone viejo rápido Hay que aprovechar el tiempo Mire Cuénteme Cómo pasó el fin de semana Mierda Pero qué pregunta Barón Qué pregunta Ya usted sabe Con un bajo asicote Durísimo ahí No pero mira Si fue asicote Tú ibas en coche Eh mire Carlos Déjame decirle algo Mire Llegó el documento Ya de la certificación De la visa Oh sí Por fin me voy de aquí Me voy de aquí No 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 Señor Carlos Pérese Usted estaba diciendo Que su visa era real ¿Verdad? Lo decía Lo digo Y lo retengo Esa visa es real Pues mire señor Carlos Yo le voy a decir algo A usted Yo leí esta carta Y aquí dice Todo lo contrario Aquí dice Que esa visa de usted Es falsificada ¿Falsificada? ¿Cómo así? Así mi mito Como usted lo está oyendo Y mire Yo le voy a decir algo Este documento Viene de allá Del consulado mexicano O sea De donde hacen la visa Y ahora usted no me puede decir A mí todo lo contrario Yo le voy a volver a preguntar ¿Quién le vendió Esa visa a usted? Miren Van a seguir esta gente Con eso Yo voy a ver Que usted tiene que decir Porque aquí está el documento Que certifica Que esa visa que usted tiene No sirve Bueno maestro Mire Yo le voy a decir algo Está bien Puede que ese documento Diga Que la visa es falsificada Que es un machete Lo que sea Pero yo le voy a decir algo Miren Este que está aquí Yo Yo fui yo mismo Al consulado El que está ahí mismo Por los lados del conde Doblando A la mano izquierda A ese consulado Yo fui Y ahí tiene que haber cámara Pídale la cámara De tal fecha Tal día Tal hora Y usted me verá a mí Ahí en ese consulado Yo no le estoy mintiendo Yo le estoy diciendo la verdad Yo fui a ese consulado Y ahí a mí me visaron Y me dijeron Venga en una semana Que usted tiene seis meses de visa Ah pero usted no se rinde maestro Porque mire Yo le estoy diciendo a usted Que tengo el documento Aquí de allá del consulado Que me está diciendo Que su visa es falsa Y usted sigue con la misma historia De que usted fue al consulado No es que yo sigo Con la misma historia maestro No 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 Le estoy diciendo Que yo mismo fui al consulado Bueno Pues yo le voy a hacer Una preguntita a usted Señor Carlos Si usted dice que su visa es real Porque usted fue allá al consulado Y este documento Que viene del consulado Dice que su visa es falsa Que vamos a hacer entonces Que podemos hacer Llama a mi abogado Porque ahora hay que abrir Un proceso de investigación ¿Me entiende? Y en ese consulado Tiene que haber cámara Y en esa cámara Me van a ver a mí Y yo no estoy hablando mentira Oh Llama a su abogado Llama a su abogado Que bien Pues mire señor Carlos Felicidades Este documento En realidad lo que dice Es que su visa es de verdad Yo simplemente Estaba viendo A ver si usted cambiaba de opinión Pero no mire Realmente Esto es lo que dice Que su visa es de verdad Felicidades No pero Esto no tiene madre O sea Es todos los días Que ustedes tienen que darle Un trago amargo a la gente Todos los días No no se me ponga así Señor Carlos Que estos son protocolos De seguridad Que protocolos de seguridad Ni protocolos de seguridad Esos son protocolos De amargarle la vida a la gente Eso es lo que es Bueno pero ya Ya se acabó Véale el lado positivo Ya usted tiene el documento aquí Que dice que su visa es real Ya usted va a viajar ¿Me entiendes? Ya no va a haber más amargura Póngase contento Ya tú sabes Ese supervisor tiró La última pata voladora Oye me dijo Que la visa era falsificada Y el del documento Diciendo que sí Que la visa es real Ya tú sabes Me hizo pasar ese mal rato ahí Nah Par de minutos después Me dieron mi pasaporte Me dieron la certificación De que la visa es real Y me hicieron un documento Que decía Que yo había pasado Por un proceso de investigación Que no podían pararme En el aeropuerto Ya tú sabes Me cambiaron mi vuelo Para el otro día Y ya tú sabes Al otro día hice así Preparé mi maleta Me puse una camisita sencilla Mi moñito para atrás Unos pantalones Unos zapaticos Y arranqué para el aeropuerto Manito Lleno de odio Y con esa carta Que yo la había leído Que nadie me podía parar Llego al aeropuerto Y hago todo mi proceso otra vez Tiro la maleta por la correa Voy a seguridad Me quito la correa Y todo paso por ahí Cuando voy a migración Manito Que el tipo coge el pasaporte Y me dice ¿Para dónde usted va? Pa México Tú lo estás leyendo ahí Oh, tú vas pa México Mire, párese ahí en esa esquina Que párese en esa esquina De que mira lo que dice aquí Cuando yo vi esa reacción De ese tipo Que yo le saqué ese papel Él ni siquiera lo leyó Él miró el papel Y me dijo No, 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 no Pase que usted está bien Cuando yo vi esa reacción Yo le dije de una vez Oye ¿Dónde está tu supervisor? Él está allí Mira en esa oficina Que está allí Él está allí en una reunión Con dos personas Espera que esas dos personas salgan Entonces tú entras Está bien Muchísimas gracias Oye arranqué para la oficina Del supervisor manito Porque ese fue que me hizo La vida imposible Y si así Entré para la oficina Había gente ahí en la oficina Personas aquí Espera que yo termine Con estas dos personas Entonces después usted entra Espéreme ahí afuera No, 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 no Óigame Yo solamente quiero decirle Algo breve de una vez Yo me voy de una vez Ok, pues está bien entonces Deme un permisito Dígame Ya tú sabes Con la reacción del tipo En la tafeta de migración Yo pensaba que ese documento Era un machete Y yo dije no Yo tengo que presentársela a este También que me hizo la vida imposible Y si así Le dije mire ¿Usted se acuerda de mí? Eh, sí ¿Tú cómo que te me parece conocido? ¿Tú no eras el chamaquito Que vive por la casa de mi mamá? No, no, no Me está confundiendo Yo no vivo por la casa de su mamá ¿No? Ok, ya me acordé Tú eres el hermano de la jevita Que yo tenía en tal barrio ¿Verdad? No maestro Yo no tengo hermana Mire, yo le voy a decir Quién yo soy Yo estaba aquí el viernes Yo estaba aquí Que yo iba para México Y usted me detuvo Dice que mi visa era falsificada Y me hizo pasar a la mil y una Oh, ahora me acuerdo Tú eres el chamaquito De la visa falsificada ¿Y qué tú hacías aquí? Yo simplemente vine a dos cosas Mire, a mostrarle este documento Que dice que la visa es real Déjeme ver Oh, por la certificancia Si es real la visa Esa era una de las cosas Que yo quería hacer Mostrarle a usted Que mi documento era real Porque usted me puso a mí A coger una lucha Y la otra cosa era Señor, mire Usted tiene un bajo a boca Ya tú sabes, manito Me la desquité Me la desquité, manito Porque yo estaba lleno de ira Ya tú sabes Habían dos gente Y esas dos gente Se quedaron explotadas De la risa Yo agarré mi sobre Mi documento Y me fui a esperar a mi avión Y me senté en una silla Así, mira Como que yo estaba en South Beach Así, relajado Dije yo Qué heavy se siente Ya tú sabes Llegó el momento de viajar Me monto en mi avión Tranquilo El avión arranca Le da para Panamá Porque era con escala en Panamá Y de ahí Para México, manito Llegué a mi destino ¿Qué pasa? Que dentro de México Yo debía de coger Otro avión también Para Córdoba Veracruz Para allá arriba Para el lado de la frontera Pero Ese avión salía Al otro día A las 6 de la mañana Y eran como eso De las 7 de la noche Por ahí más o menos Oye esto Según el tío mío Yo iba a aterrizar en el DF En la terminal número 2 Entonces de ahí Yo tenía que coger un taxi Para la número 3 Pero mira lo que sucedió Pasó un acontecimiento Que yo no sé Por qué el avión aterrizó En la número 3 En vez de aterrizar en la número 2 Yo nunca me di cuenta de eso Supuestamente El avión aterrizó en la número 3 Donde yo debía coger Mi otro vuelo Pero Yo estoy pensando Que yo estoy en la número 2 Y yo voy a hacer Lo mismo que me dijo el tío mío Sal afuera Coge un taxi Y dile que te lleve a la 3 Pero yo estoy en la 3 Salgo afuera normal Y le pregunto a un taxi Oye manito ¿En cuánto tú me llevas La terminal número 3? Bueno Eso sería algunos 3 mil pesos Fuego, fuego Vámonos, vámonos Oye Qué recibimiento me dieron en México Manito Tremenda engaña Número 1 Yo había aterrizado en la terminal Que yo tenía que estar Y número 2 El taxi Sabiendo que yo estoy en la terminal Donde yo le dije a él Que me llevara Manito Me montó y me mareó O me llevó para la otra terminal Y encima de eso Me cobró 3 mil pesos mexicanos Cuando ese viaje Lo que costaba eran 300, 400 pesos mexicanos Me dio ahí en el cuello Me deja en la terminal número 2 Y me deja ahí Yo entro y digo Bueno déjame Yo amanecé aquí Al otro día cojo mi vuelo Y me voy Muchachos Me arrecueto en una esquinita Ahí tiro la maleta Para dormirme encima de la maleta Y cuando me arrecueto así Al otro día Oye esto Al otro día Amanezco yo A un bloque de la maleta Y la maleta de aquel lado Oye Parece que yo rodé durmiendo La suerte que nadie le puso la mano a esa maleta Me levanto de ahí de una vez Y arranco a buscar Donde yo tengo que coger mi otro avión Para subir para allá arriba Para Córdoba A Veracruz Le pregunto a un seguridad que hay ahí Y le paso el ticket Y le digo Manito ¿Dónde yo puedo conseguir ese vuelo? El pana mira el ticket Y me dice Bueno Tú estás lejos de ahí Tú estás en la terminal número 2 Y tú necesitas ir a la terminal número 3 Wey Digo yo Yo no me diga esa vaina Esa tacita me engañó Sí pero no te preocupes Porque estás a tiempo Mira Coge ese tren ahí Y te va a llevar a la terminal número 3 De una vez Bárbaro Me dio por la nuca esa tacita Eso es lo que yo voy pensando Y si así nada Cogí mi tren Y le doy para la terminal número 3 Ya tú sabes Cojo mi vuelo El vuelo duraba como Dos horas Tres horas Más o menos Algo así Llegué a Córdoba A Veracruz Allá me está esperando el tío mío Ya tú sabes De ahí le dimos para un hotel Y me dice Oye que lo que Date un buen baño Y duérmete Que mañana en la mañana Va a venir el coyote Y vamos a ir para la frontera A mirar por donde Que tú vas a cruzar Oíte Pero todo eso Yo te lo voy a contar En el próximo episodio Porque como tú verás Mira No aguanto una gota De sudol más El aire está dañado Y el abanico No lo puedo prender Porque daña el micrófono Pero no le paramos Bueno mi gente Y hasta aquí el episodio de hoy Si te gustó el video No te olvides darle like Compártelo Y nos vemos en la próxima entrega Sígueme en mis redes sociales En Instagram Como Carlos Rayita Bajo Ledel En Facebook Como Carlos LTV Y suscríbete aquí A mi canal de YouTube Para más contenido Como este Pero como yo soy de ustedes Y ustedes son míos Vamos con los saluditos De una vez Y el primer saludito Es para José Ángel Julio Belial Adbel Vélez Sandrina Castillo Mariel Frías Angélica Ayala Mía de Jesús Teddy Ángel Luis Sánchez Nicole Memes Solani Roche Jordani Sedeño Ale Marchena Landiel Brioni Roniel González Jason Díaz Locotrón Estrella Katerin Castillo Papi Meloso Paredes Patricia Analia Redé Tú que estás viendo este video Si quieres que te salude En mi próximo video Es muy simple Solamente tienes que agarrar El link de este video Lo compartes en tu Facebook Le tiras un screenshot Me lo mandas por el Instagram Diré que yo lo estaré viendo Y en mi próximo video Te mando tu saludito Y ya Hasta aquí el sudor de hoy Óyeme Si sudo una gota más Me deshidrato Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Dale like Comenta y comparte No seas tan amalgado Suscríbete en un botoncito rojo Que anda por ahí abajo Digo Eso es si usted quiere Porque tampoco es obligado En la descripción Te voy a dejar Todas sociales En mis redes Hasta la dirección De mi casa Si metete en este sauna Va a perder pila de libra Es lo que tú quieres Meki Y ¡Suscríbete!